El Zoológico Nacional es uno de los principales atractivos turísticos que tiene la capital para muchas familias que acuden semanalmente a visitar este precioso lugar. Me encuentro con Doña Marina Arguello, ella es directora general del Zoológico Nacional acá en Managua, quien nos va a compartir una información muy importante para los televidentes, sobre todo en estos momentos de crisis, el zoológico no ha estado ajeno a todas estas afectaciones que ha vivido el país en estos últimos días. Bienvenida Doña Marina, gracias por acompañarnos. Coméntenos, ustedes tienen en especial una campaña dirigida a toda la población para que puedan sumarse en colaboración al Zoológico Nacional. Sí, muy buenos días. Bienvenidos ustedes acá al Zoológico y son un público más de los que nos están visitando en este momento, gracias a la campaña que venimos haciendo de hace varios días. La problemática de esto, sabemos todos el problema que tenemos acá en Nicaragua y la gente pues está con un poco de temor de salir, más sin embargo, nos están visitando como ustedes pudieron ver ahora en la entrada, bastantes personas, gracias a esa campaña que nos están apoyando. Nosotros venimos haciendo esto debido a que dos meses pasamos cerrados y nosotros recibimos cuatro millones de córdobas al año en ayuda al Zoológico de parte de la Asamblea y el resto los complementamos nosotros con las ventas de boletos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que nosotros gastamos, el presupuesto que tenemos para gasto del Zoológico es de 12 millones y medio al año y al darnos cuatro millones tenemos un déficit de ocho millones y medio. Es decir, con las ventas de boletos no quiere decir que nosotros complementamos los ocho millones porque es bastante difícil, pero sí hacemos ciertos tipos de compras como los alimentos de los animales, todos los equipos y los materiales de limpieza y los químicos de limpieza con eso. Al estar cerrado, entonces no podíamos hacer ninguna de estas gestiones. Es por eso que acudimos a la población en general, un llamado, hicimos el SOS y te digo que gracias a Dios han contestado increíblemente. La población se ha desbordado para acá, para proteger a los animalitos, a nuestra fauna nacional y nos han estado trayendo. Yo por eso les agradezco muchísimo más y doblemente a aquellas personas que vienen en bus, que vienen cargando los canastos de fruta, que cuesta muchísimo. Yo sé el esfuerzo que están haciendo y sin embargo los veo sonrientes que están trayendo como contentos de colaborar con la no extinción de la fauna. Entonces por eso fue que acudimos y nos están apoyando los medios de difusión para hacer esta campaña, para que vengan y se acerquen al zoológico. Es la mejor manera de colaborar con el zoológico, viniendo, pagando su entrada que es simbólica, 30 Córdobas, entrada general. Y si entran al mariposario, que es un área muy linda, muy relajante, les cuesta 20 Córdobas adicionales. Tenemos parqueos también acá en el zoológico, así es que los invitamos. Acuérdense que estamos abiertos de martes a domingo de 8 de la mañana, de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. Así es que visítenos, no tengan miedo, vengan a relajarse un poco. Este es un lugar familiar, familiar que pueden venir con sus niños, a veces uno le está diciendo a los niños no salgan porque hay peligro. Pero no, aquí en el zoológico es un lugar para venir a distraerse con toda la familia. Vienen a relajarse, a quitarse ese estrés de toda la semana de estar trabajando, manejando hasta Managua. Pero no tengan miedo, vengan aquí y se relajarán totalmente. Bueno, doña Marina, me imagino que el impacto que ha tenido esta crisis en el zoológico, que por años le ha costado mantenerse, ha sido mucho mayor en estos tiempos. Mensualmente, más o menos, ¿en cuánto viene rondando el gasto que le genera el mantenimiento del zoológico? Ve, si nosotros nos ponemos a hacer un, a ver, un estimado de lo que nos cuesta mantener el zoológico, el mantenimiento de la jaula, de las construcciones y todo, pues es algo que no lo podemos calcular exactamente mensual porque no lo hacemos mensual. Porque el mantenimiento solamente lo logramos hacer cuando conseguimos la donación de alguna institución. Pero las ventas de boletos más lo que nos da la asamblea, eso solamente nos alcanza para lo que es alimentación, los servicios básicos, el pago de la planilla y las cosas básicas como, por ejemplo, los rastrillos, las escobas, las mangueras. Así es que esa es una de las también de las ayudas que estamos pidiendo. Porque si toda la semana no nos vienen visitantes, a nosotros no nos alcanza para comprar también todos esos equipos de limpieza. Así es que a veces las personas dicen, ¿cómo, de qué manera podemos ayudar? Además de las frutas, ¿verdad? Que también es otro llamado, que las frutas sean verdes, por favor, para que no se nos pudran. Porque los animalitos, pues al traer todas las frutas maduras, se nos remaduran todas las frutas al mismo tiempo y entonces se echan a perder y eso no queremos que el esfuerzo se embalde, ¿verdad? Entonces, una de las formas también de ayudar es con una manguera, con un rastrillo, con un cepillo de esos duros para lavar adentro de la jaula, con químicos de limpieza, cloro, ¿verdad? Este jabón líquido. En fin, hay muchas maneras. Solamente acérquense o llamen a los números 2279-8782, que son los números del teléfono, lo repito, de 2279-8782, los números del zoológico, y nos pueden llamar para preguntar cualquier duda que ustedes tengan o las páginas sociales, tenemos la página del zoológico también. ¿Tienen necesidades en cuanto a insumos de medicamentos para tratar a los animales que tienen enfermos? Totalmente, totalmente. Nosotros pasamos una lista, que nos lo solicitaron, ¿verdad? Y pasamos una lista de los medicamentos más necesarios, es decir, los que usamos diariamente, ¿verdad? Los que continuamente se están usando, entonces pasamos una lista y también les podemos pasar una lista a ustedes para que así nos apoyen, ¿verdad? De estarla pasando, de los insumos y de todos los materiales y cosas que se necesitan como cosas básicas para el zoológico y los animalitos. Actualmente, ¿cuántos animales tiene el zoológico nacional? B. Teníamos mil y tantos, liberamos la semana pasada, les comento, ¿verdad? Nosotros somos, además del zoológico, el único centro de rescate de fauna silvestre autorizados en Nicaragua. Y hicimos unas liberaciones la semana pasada, que fue de bastantes animalitos, que vamos a estar pasando también la lista, pero ese es uno de nuestros objetivos mayores en el centro de rescate. Nosotros recibimos animalitos heridos, maltratados, ya sea que los decomisen Marena, la policía, el ejército, o que las personas ya están concientizadas y saben que no deben de tener animales silvestres como mascota y los traen ellos al centro de rescate. Aquí se curan, se rehabilitan y luego se liberan a su medio natural, de donde nunca tuvieron que haber sido extraídos. Es parte de nuestra misión y de nuestro trabajo, para poder tener y mantener nuestra fauna viva. ¿En qué horario están atendiendo ustedes al público para que todas aquellas familias que desean venir y apoyarles y también conocer un poco de las especies que tienen acá, en qué horario se está atendiendo? De martes a domingo, de 8 y media a 5 de la tarde. Martes a domingo, de 8 y media a 5 de la tarde. Bueno, gracias doña Marina, y la invitación está abierta a todo nuestro público para que se den una vuelta por acá y sobre todo puedan colaborar, dando su entrada, que el costo es de 30 Córdobas. Es un costo simbólico, accesible al alcance de todas las familias. Venga con toda su familia para conocer cada uno de los animales que tienen acá, en este santuario y también para que pueda colaborar en el mantenimiento de este hermoso lugar. Con esta información regresamos a Estudios.